Porque desde Puebla Capital viene el grupo Comando Atrapado, vamos a ponerle su tema El nuevo valor de la cumbia en México Estamos en la recta final Ánimo señores, sabe, sabecito Pania, 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 pa, pania, 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 pania Y el famoso, sabecito Y el famoso Y el famoso Y cabalga, pia, pania, pia, pia, pia Pania, pia, pia, pia Pania Y se Es edición limitada Pania 97 Ánimo señores, buenas tardes El nuevo valor de la cumbia en México Y ahora Quien hará nada más Sáltanos y vos Y que venga Quien hará nada más Que venga el sáltanos Y sea Cristo Reyes Sáltanos y vos El número uno En el año 97 Gente La gente De cinco caminos Más que nada El famoso Chamba Mice Pequeño, extremo, para el pollo zapatolo de progreso, para el vino sin amor, a mejor rostro, splinter, el barrio del dragón, los pequeños del dragón, fabuloso, primo salida, con alto atrapado, sean animos, siempre, paña, 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 y el famoso, Y el famoso, y el famoso, ya vanacos, ya vanacos, ya vanacos, naa, paña, 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 pamountel, ya se te borrote, ahora. Salud, esta noche es 97 Y a mí la casca, no se quita nada Para apoyar a tus primos en amor Alejandra, Mr. Rato, te ve Y se me con la pala La voz sonidera Para oriente, nacimos de bravo Esta noche, los nuevos salinas Todo el baño crece Y el chico Paña, 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 paña Bienvenidos hoy, esto es Español, bendecir Suelta la riñita Y el famoso Dice Pechel El famoso amigo Van a la maíz de suerte Yo estuve en el ejército A ver en la marina Ahora al lado De tu cabina Todos los barrios boys Lo mejor de hoy en día El papi es un pedido Tantisapán Lleve con la paña Ahora 97 Para Todo el shop De sonido malvella Y se Vamos sobrando Hasta libres puebla El famoso pitupi Y la banana Más loca Sabón Y la nada más Esa es la cala para mí El globo Comando atrapado El globo Y se sirve y barra Lo atrapado Desde el río Con mucho amor Para el otro El pequeño Doce Y siempre Paña 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 Y el famoso ¡Uh! ¡Uh! Ánimo señores Buenas noches Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre ¡Uh! ¡Y se! Ande Comenta y Esta noche Socontina Andejo Y la voz Solidera Adís La voz Joqueta Cane 97 Para Organización Que rompe fronteras Puebla Tascana Los amados Los de progreso Tortuga Y toda la doble S El famoso Gismas Moreno Somos Violetas Lombardi Y toda la doble S ¡Este! ¡Sabor! ¡Este! ¡Este! ¡Ánimo señores! ¡Ánimo señores! La famosa producción La famosa producción La chica explosiva Que vengo con la maña Y abrir la casca Y se... Anima 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV